Huevos, manteca, almendras, miel, azúcar y un sinfín de materias primas de primera calidad endulzarán los paladares de los palaciegos con la exposición y venta de dulces artesanos elaborados por las monjas carmelitas del Monasterio del Santísimo Sacramento de la localidad malagueña de Cañete la Real. Verdaderos manjares con sabor a gloria, yemas, tocino de cielo, roscos de vainilla, trufas, tortas de la Virgen, cordiales, roscos fritos, pestiños y pastas mantecadas además de las figuritas de almendras y erizos para las personas diabéticas son las variedades que estarán a la venta hasta el día 8 de diciembre en la Casa Hermandad del Rocío los sábados de 5 de la tarde a 9 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 2 del mediodía También se puede hacer el pedido por teléfono al número 674-228-016 y recogerlo en la Casa Hermandad del Rocío y en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús organizadoras de la venta de dulces navideños en colaboración con Vicente Cremales ¡Gracias!